Tengo Twitch Ok, vamos a seguir con esta historieta Que nos estamos pasando muy de puta madre Voy a poner la cámara un poquito más Hacia mi cara El juego está un poco XD, sí, la verdad que sí Bueno, ahí veis el ratón Además es que yo tengo el ratón ahora mismo en el centro de la pantalla sobre el barco Y vosotros lo veis ahí en lo... en fin Luego, ¿qué pasa? Que no gira bien Lo que tiene que girar y yo lloro Pero bueno, shit happens Coño, mira, tengo 42 justo para esto Caballo de polla Lanzo un caballo de polla al circuito de polla para el cambio de batalla Eh, ni puta idea Pero, ok, vale, a lo que yo iba Teníamos que ir aquí Al 30, ¿no? Sí Al Tenochtitlán, claro que sí Let's fucking go Ay, no, me he metido directamente Ah, bueno, vale, pues vamos a hacer este primero Y ya está Moctezuma Dime, Moctezuma Dío Quetzales zapotecas Hostia, odiseo, ¿qué tal? ¿Qué tal el medio, coño? Que no veo Estos muertos Eso se jugaba con Cabeza, rodilla Mundo si caerá ¡Ole ahí! Odiseo MVP A tope de power El buen Mocte ahí Sentado de panís Y malvada que sí, ¿eh? Y luego se sacrificaban, ¿correcto? El que gana Tiene el honor de morir Es la hostia Siempre liando La odiseo De verdad, ¿eh? Tenías que estar llegando A tu puta casa Pero no Siempre liándola Vamos, exce Eces homo Let's go A ver Tenemos alguna Hostia La albóndiga es fea De cojones Ah, esta según Vas envisiendo obstáculos Va haciéndose más grande ¡Lol! Hostia, pues tiene daño La guarra, ¿eh? Lo que pasa es que, claro Va perdiendo Se va haciendo más grande O sea, que me da La sensación de que me voy a distraer muchísimo Pero voy a probarla, ¿eh? El puto queso, tío Vale Voy a probar la albóndiga ¿Por qué no? Vale La minita La torrecita Esto es importantísimo Esto me Pela un huevo Esto es muy caro El ariete Para tu prima La de cuenca Las vacas Y esto Me queda uno Que va a ser Los cohetes Sin duda Alguna ¡Leco! Vale Lo primero Buscar las minitas ¿Dónde están Las minitas Con sus instagrames? Aquí hay una Está grande la minita Aquí hay otra minita Aquí hay otra minita Vale Aquí tenemos Orito Y empezamos ¿Dónde empieza aquí El colegón? Hostia Estoy más perdido Que una vieja En un columpio ¿Dónde está? Esto también No ¿Dónde empieza Este hombre? ¡A correr! Esto es su puerta No, vale ¿Dónde? Joder Estoy perdido De cojones No he puesto nada Todavía Empieza aquí Vale Coño A ver Aquí de primeras Te vamos a taponar Bien todo esto ¿Sabes? Esto aquí Esto aquí Gracias por el oro Un buen par De vacas Creo que es aquí Donde empieza ¿No? Digo yo Espero que sí Si no estoy jodiendo La Moito Moito Vale Yo creo que por ahí Vamos bien Ahora cuando caiga Lo ponemos así Espero que sea por aquí Si no Terrible cagada Estoy haciendo Vale Eso por aquí Otro par de torresitas Igual Otro gordaco De estos Que siempre entra bien Y yo voy a dándole ya Vale Let go El enemigo Hostia El enemigo es un queso Cuidado Vale A ver Coge el oro Gracias No me ha puesto Ninguna mierda Este hombre Para romper Porque si no yo Un poco Uy buah No me dispares cabrón Ahí ahí Hazme grande Hazme grande Hostia Que me caigo Uy casi llego Bro bro La albóndiga va muy follada Vale Su rueda de queso Está bastante jodida Y eso me pone feliz Vale Te mato mierda Quiero hacerme grande Joder Y se va a hacer grande Quiero decir Se va Uy buah A chuparla Eh 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 Que dices Mamón Hala el robo Que me acaban de pegar Esta es mi mina O es la Esto está saliendo fatal La albóndiga esta Vuela un montón A ver Browston Escúchame No se si esa mina es mía O me estoy cargando mi mina O que Ah Que ese es mi campo Coño Bro Pero es que no llego Vale 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 La madre que me parió Seré gilipuertas Ok let's go Vale eso no se rompe Vale Esto está saliendo fatal Como se nota que es la primera partida de hoy Bueno el otro ya me ha pegado Y todo No me está gustando nada La albóndiga Voy a empezar de nuevo Es que va muy rápido No me gusta la albóndiga Vamos a empezar de nuevo Vale Escúchame Vamos a empezar bien Es mi mina Era mi sitio Estaba saliendo todo muy mal Vamos a empezar De vuelta Ok Esto Esto no lo habéis visto Vale Esto no ha contado La albóndiga No me gusta Yo voy a seguir con mi bola blindada Que sé que funciona muy bien Vale La mierda Aquí todo Vale Que no tengo que empezar A Vale empieza desde aquí Vale 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 Entonces si vale Cae aquí Vale vale Entonces todo bien Todo bien Vale entonces todo perfecto Vale 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 Esto aquí Otro par más Esto aquí Si intenta esquivarlo Lo echamos por aquí Yo creo que aquí va bien Aquí me cabe otro Esto así Y yo creo que de aquí Por lo pronto Este no pasa Hostia No he puesto las minitas Fuck Las minitas Brouton Las minitas Que la lío Las minitas Ahora no me da para las minitas Dame una minita Porfa Ay que mal ¿Dónde está la No me da para las minitas ¿Dónde está la bolsa de oro? Dame una porfa Me quiero poner mi minita Ok Ahí está Que mal Ahí lo he jugado mal NP NP Va todo bien Estas son falsas ¿No? Vale Si Y esto para mi Ok ok No ha pasado nada Todo va bien Todo va bien Vale Cuando caiga por aquí Yo creo que si choca Y explota Y vuelve para allá Es buena Es buena onda Esto aquí ¿Me das otra de estas? Por favor Bueno bueno Ya voy No pasa nada Let go Vale Rodamos a la vez Cuidado eh Empezamos Pim Let go Allá que voy Estupendo Estupendo Vale Bien 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 Vamos bien Ahora sí Y yo ahí antes Matándome a la propia mina ¿Sabes? Y si salto y le reboto encima Uy que pena A lo mejor le reboto encima Y le reviento ¿Sabes? Pero no cayó la breva Chupa la perro Vale Vámonos Uy Todavía quería que me comía La mierda esa ¿Eh? The kill of team Oh fuck Vale vale No pasa nada No pasa nada Muere vergas Vale Vale No va a ser Mi mejor tirada Bueno No ha estado mal eh No ha estado bastante bien De hecho No ha sido mi mejor tirada Pero nada mal eh Vale Aquí ha perdido muchísimo tiempo Este hombre Porque Todavía acaba Va a llegar a la puerta Ahora Ha llegado rápido Es que el queso va muy rápido Tío El queso está muy broken En verdad eh Cuando pega ahí fuerte Es una puta Vale Vale Esto aquí Esto aquí Vamos a poner aquí Un buen par de vacunas Para poder cerrar aquí De nuevo Esto pa' mi Gracias Y a ti te vamos a echar pa' allá Vamos a poner más vacas aquí Porque puedo Aquí podemos putear un poco Así de paneo Y si le da por irse Lo cerramos aquí De que sea Hay bolsitas de oro por ahí Que me gusten a mí De esas buenas Como esta ¿Alguna más? Hostia Mi roca ya está Pues lego Allá me voy Ahora voy mucha ventaja El hecho de perder Ha pegado fuerte Pero ha perdido muchísimo tiempo O sea que eso está de puta madre Lego 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 ¿Qué? Haz de ponerme una guillotina ahí Te la voy a reventar Puta Hostia El torito La que me acaba de pegar No sé si le he pegado ya a él Hoy va No me he dado cuenta De que ahí no había Creía que eso era Era pared ¿Sabes lo que te digo? No pasa nada No pasa nada Vamos bien Vamos bien Vamos de pana Cuidado Cuidado Que este me pega Te folle Mierda Más trato animal El videojuego Oh shit No Quería coger el oro Y al final no he cogido Ni el oro Ni nada Ni esquiva lo otro Qué mal Fatal 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 El oro para mí A ti te rompo Que te jodan Y ahora vamos a correr otra vez A ver Torito No Torito no Torito malo Bien 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 Toma Mierda Hostia Oye que buen Este no Chufre Perra Ha venido Desde cuenca Ese Aparta Basura Aparta Basura Me da igual todo Ahí está Ahora estoy Now or never This is the time This is my jam Bitch Bien Vale Bien En una de estas está como nuevo ya En una de estas está Bueno como nuevo no Todo lo contrario Y está jodido Vale 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 Está yendo muy lento este pavo Fijaos que acaba De pegar ahorita Ahorita no más Vale Vamos a poner esto aquí Así un poco puto Uno de estos aquí Por si quiere ir rápido Unas vaquitas Por si quiere ir por otro lado Y por aquí Vale Vale Me gusta lo que veo Me gusta como va esto Me gusta mucho como va esto Vale Si le pongo vacas por aquí Y le puteo bien puteado ¿Cabe uno aquí? Si No llega Y tiene que volver a ¿Sabes lo que te digo? Y tiene que volver a ir O sea que eso está cojonudo Eso está omega perfect Dame esto ya que estás Por favor Vale Y cuando llegue para acá Tiene que pasar Si por aquí Así que Por joder ¿Sabes? Y ya está Vale Esto está hechísimo Chaval Aunque el cabrón Como me pegue otra Me matará a mí Pero yo llevo mucha ventaja A nivel de A nivel de De que yo tengo la roca Allá afuera Y él todavía no ¿Sabes? No cuido que haya rueda Ahí va Vale No caguemos ahora mucho Que todavía Si llego tarde La jodemos Cuidado Let's go Lo bueno Es que Tengo El trayecto Muy limpito De camino para allá Porque con las otras bolas La verdad que lo destruyó Bastante Así que This is Your fucking end Bitch Uf El dolor 180 es el máximo Creo Ay Tú te has caído Tonto Y en lo que se está cayendo Tu bola Yo mato a toda tu gente Uy He matado He roto todo de primera Es que Uy va What the fuck Gracias Eh Ma Ma ¿Cómo era tú? Tu salen No Motezuma Ey ¿Qué tal? Mira Juega con esta pelota Al jueguito ese Que estabas jugando Tonto ¿Eh? ¿No te gusta esta pelotita? ¿No te gusta? ¿Eh? O toma A chuparla Bien Jejeje Shit Easy Oh Motherfucking Deo A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Miguelito ¿Tú piensas de Nintendo normal O la Switch Lite? ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Saludos desde Londres Saludos desde Londres A ver A mí la Switch me gusta La Lite no Me gusta más poder Quitar yo los mandos Y todo el rollo La verdad Soy más de Switch normal Vale Vamos a defender La puerta del que estoy Contra una avalancha Ah vale Defender contra avalancha Estas me gustan Estas me gustan Las de defender me gustan Contra las roquitas A ver ¿Qué tal se da? Me parecen muy divertidas Estas Vale ¿Qué defensas queremos? La minita no se puede coger ¿No? Ah sí A ver La otra vez no me hizo mucha falta En verdad la mina A ver Esto seguro Esto seguro Esto seguro Esto seguro La vaca es que suele ir muy bien Y aparte va a haber muchas rocas O sea que algunas se van a comer Sí o sí ¿Qué quiero? ¿Quiero el cañón? ¿O quiero la mina? Que me vaya dando dólares Me voy a coger la pina Esperemos que salga a cuenta Vale Lo primero Las minitas Una aquí Otra aquí El oro Para mí Este es literalmente El oro de México Más de uno Se va a rabiar En los comentarios Con eso A ver No hay más Solo hay una Solo hay dos minas Que diga Ok Vale Aquí tienen que girar Así que vamos a poner Aquí esto De pana Y unas vaquitas Por aquí Yo creo que un par de estos Por aquí vienen bien Vamos a poner varios de estos Por aquí también Vale Voy a poner varios aquí también De estos Para que tenga que esquivar Y perder velocidad Que creo que eso siempre renta Luego no tiene que ir por aquí ¿No? O sí Espero que no Porque como los lance para allá Y luego tengan que ir para allá Me voy a reír No, no tienen que ir para allá Vale Vamos a poner un poco de esto aquí también Un par de vaquitas También Otro par de muritos aquí Para que vayan más lentito Así si alguno pasa por aquí Que se lo coma Y luego en esta esquina Yo creo que podemos hacer algo Bien chido Así que vamos a poner Unas vaquillas por aquí Esto aquí Esto aquí Para joder Un par de estos por aquí Incluso me atrevería a poner más Fíjate lo que te digo Vale Y ahora por lo pronto Me hace falta más Orito Vale O sea yo creo que esto Lo podemos defender bastante ¿Cuánto tiempo me queda? 40 segundos Sobrao Vale Esto aquí Un par de oritos más Vale Incluso me da para otro más Lo pongo Pues oye Si me das más dinerito Más rico oro de México Te lo pongo ¿Sabes? Y ahora aquí voy a poner Rebotapingas de estos Que van a ir muy bien ¿Cuánto? 13 segundos Vale Me da tiempo Me da tiempo Dame más orito Por favor ¿Alguno más? ¿Así interesante por aquí? ¿No? ¿Alguno que me haya perdido? ¿No? Vale Vale Bueno Voy a poner Voy a empezar a poner aquí Yo mis Mis rayitos estos Vale, vale Me gusta Me gusta como ¡Eh, eh! Que no estoy poniendo el rayo Hostia Lo he puesto en cuenca ¿Sabes? Vale Por lo menos he pegado uno Vale, vale Muchos cayendo Mucho bien Mucho bien Mucho bien Más rayitos Voy a poner más torres aquí Porque puedo Vale Cuidado con esto Porque A ver Aquí llega lo chungo Pero aquí van a morir Muchos de los grandotes ¿Eh? Cuidado aquí Vale Eso Uf, 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 uf Esta pequeñita No me está gustando Nada, eh Pero nada De nada De nada Es una bolsa de oro Porque estaría muy de puta madre Que fue una bolsa de oro Vale, vale, vale Seguimos Vale Otro más Vale Ponemos más Otro par por aquí Me hace falta más Vale, la primera está saliendo muy bien Bueno, estas están todavía por aquí Bastante Jodidas Vale, aquí se van a Joder bastante Cuidado con esta pequeñita Vale, vale, vale Se muere Me gusta Me gusta lo que veo Vamos a poner uno de estos por aquí Vale Esta pequeñita No está saliendo todo lo bien que me gustaría, eh Cuidado con esa pequeñita Que se va, eh Vale Oh, que rayaco le he pegado Que se joda Vale, vale Una más Cuidado con esa Vale Esta la tengo que matar Sí o sí, eh Cuidado Vale Esa muere Perfecto Esta muere también Ahora de una Vale Entramos por aquí Antes de que coja velocidad Pum Vale Otra menos ¿Dónde tengo mi orito? Gracias Mi orito Gracias ¿Dónde está la otra? Cuidado con esta Oh, igual Lo he dejado sin querer el rayo Cuidado No llego, eh No llego, no llego, no llego Cuidado que no llego Cuidado que Venga, venga, venga Construye, construye, construye Ay, que robada me acaba de hacer ahí el cabrón Todavía la paro, eh A lo mejor todavía la paro Un poquito más Va lento Menos mal que va lento Vale, bien Vale, eso ahí está de puta madre ¿Cuál queda? ¿Queda alguna más? Vale, ya está Vale, vale Bien, bien, bien Vale, necesito más orito de México Por favor Vale, 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 vale Ok La primera parte ha ido bastante bien La putada es que me he quedado sin nada Literal Literal, literal, literal Sin nada Vale Pues sigamos por este lado Vale, creo que esto lo podemos poner hacia atrás Incluso así Aquí podemos hasta putear un poco con esto Por lo que tardan en pasar Y aquí una buena fila Creo que puede estar bastante bien Dame esto Vale, no me quedan nada de esto De los gordotes Pero me quedan un montón de saltadores de estos Así que vamos a poner varios por aquí Tengo que poner vacas No puedo poner más Fuck Vale, vacas Unas cuantas pa' joder ¿Qué más puedo poner? ¿Qué más puedo poner? No puedo poner mucho más, eh O sea que Torres A casco porro No me dan los dólares Fuck O sea, a lo mejor más vacas, eh Fíjate lo que te digo Voy a tener que estar Muy, muy pendiente Con el tema de Los rayitos, eh Ay, pues coño Para esta de defender A lo mejor podía haber cogido El rayo ese que se bifurca La verdad Hubiera estado chévere No te voy a engañar Pero bueno Tampoco me quita el sueño Vamos a poner una de estas No, es que tampoco me sirve mucho eso ahí, eh No, no hay mucho más que hacer aquí Ahora mismo Mi fuerte está en este lado Que tampoco lo tengo súper vigilado Todo se ha dicho De hecho voy a poner una línea aquí Por si frena un poco Que no sé cuánto va a frenar Pero bueno Algo hará Que no te creas Que es mi mayor afición Todo lo que estoy viendo aquí Si vendo esto Solo queda uno Me... No Fuck Vale Bueno, había que intentarlo Vale No tengo mucho más aquí Oye, ¿puedo poner otra mina aquí Y que me genere más oro Aquí o no? Pregunta seria Voy a poner una por si acaso A ver si Va el tío y coge más oro A ver Esto ya por la ciencia ¿Sabes lo que te digo? Sale el tío por oro Sí, sí Mira, va para allá Va para allá Va para allá Se están chocando Uno se ha chocado aquí Pero el otro está yendo Vale, no entiendo nada Ok Vale, supongamos que funciona Esperemos que funcione Yo por lo pronto Voy a poner el primer rayito Placa Ahí vas Mucho rayito aquí, eh Moito rayo Placa Seguimos Otro más Vale Orito, orito Necesito más Por favor Vale Ahí, 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 ahí Bien, 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 bien De pana, de pana Me gusta lo que veo Más rayitos, por favor Y gracias Vale, cuidado con las bombas estas Que me van a putear Lo que no está escrito, eh Vale Ok Todo ese lado está caput Vale, le he pegado a esa Ok, ok Que lo salen para el agua Bien Bien, cuidado con esa bomba Ay, cabrón Ah, no, menos se ha matado De puta madre Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Salta, salta Salta, no te mueras No, salta Mierda Fuck Vale, cuidado con este Cuidado con este Que se va Vale, ese se cae De puta madre Eso para atrás Esquiva Está esquivando No, hijo de puta No Uf Uy, 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 uy Se me va, eh Ese mamerto Se me va Vale, yo creo que este Me lo mato todavía, eh Vale, bien Vale, así me da tiempo A coger esto Vale, vale, vale Vale, seguimos, seguimos Bien Necesitamos tiempo aquí, eh Más tiempo Me hace falta Mucho más tiempo Y dinero Me hace falta Mucho más dinero también Vale, lo bueno es que Aquí van a estar Muy puteados La putada que ya Viene lo jodido Vale Vale, viene uno menos Cuidado esa pequeñita Cuidado esa pequeñita Que puede joder un montón, eh Vale Cuidadil No, eh, eh ¿Cómo que lo ha petado y no le ha hecho daño? Hijo de puta Me va a pegar en la torre No va a ser intacta Ahí pierdo la segunda estrella Mamón Vale, vale, vale Oye, ¿puedes clicar el rayito? Por favor y gracias Ay, mira cómo se ha quedado Qué rabia Mira cómo se ha quedado Que no puedo disparar aquí El rayo me jode, eh Uf, oye Pues me han pegado mucho, eh Me han pegado muchísimo Fuck Vale, 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 vale Uy, 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 uy Ese va a pegar duro, eh Oh, oh Ah, luego Uf, menos mal Uf Me ha asustado, eh Me ha asustado Creo que quedaba otra Sabéis, creo que quedaba otra más Pero aún así bien Aún así bien Me sirve Uy, se ha puesto puto, eh Subtitulado por Jnkoil